cómo les va amigos buenas tardes buenas noches según corresponde bueno yo les voy a contar cómo viene la cosa el asunto es que mi nombre es emilio y hoy tengo ganas juntarme con unos amigos de diferentes lugares del país así que lo que vamos a hacer es vamos a juntarnos a través de las redes para de alguna manera combatir este aislamiento que nos toca vivir ustedes van a ver acá que nos vamos a juntar uno por acá otro por allá vamos a hacer un hermoso bonito tema de Aníbal Sampaio el uruguayo más argentino de todos vamos a hacer un hermoso rasguido doble gracias titulado Garza Viajero ahora sí cuando acá los amigos estén listos vamos a ir largando vamos a ir largando vamos a ir largando vamos a ir largando nomás La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!